Favorable desde todo punto de vista. Hemos tenido a los chicos en una predisposición enorme para el trabajo. Con mucho optimismo finalizó el primer microciclo de Villegas en la selección boliviana, aunque faltaron jugadores de Oriente. Los de Visterman al final se quedaron. Probablemente no se valore mucho este inicio, pero nosotros sí, los chicos sí. Y eso va a alentar a que después cuando vengan otros muchachos más, porque sí van a haber y porque van a haber otros clubes que ya van a estar disponibles para esto. Fueron tres días de trabajo esperando que para el próximo sea un poco más, aunque son conscientes que el calendario de partidos es ajustado. Bueno, el periodo de trabajo va a ser fines de febrero y principios de marzo, que van a ser más o menos unos siete días. Villegas está apuntando primero al amistoso con Japón el 26 de marzo, luego la Copa América y después las eliminatorias.